Hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les voy a traer un diseño en punta francesa pero en tono negro también vamos a estar utilizando lo que viene siendo este acrílico negro que les aparece en la fotito es de la marca MC y la verdad si me ha gustado bastante porque se maneja muy bien bueno como les estaba diciendo al principio vamos a hacer una uña francesa pero en tono negro y vamos a estar utilizando lo que viene siendo una mezcla mía que más adelante les va a aparecer también la fotito es una mezcla verde jade pero trae con chanacar la verdad del mismo tono la verdad está muy bonita y espero que les guste este diseño a mi la verdad me encantó y espero que también les guste mucho les quiero dar gracias por todas aquellas personas que se están suscribiendo por todos los comentarios los likes las peticiones que me han hecho ahí tengo una que otra pendiente pero ya las estaré subiendo poco a poco y este no crean que se me olvida recuerden que si yo no contesto algunos comentarios como en el video pasado no he contestado ni uno creo no crean que no los leo claro que los leo y este y ya los estaré contestando denme nomás poquita chancita y pues gracias a todos 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 por tanto apoyo tantos bonitos comentarios que me han dejado y aquí vamos a seguir ahí como pueden ver muy rápido pasó la imagen pero aquí a continuación les pongo la imagen de la mezcla que yo estoy utilizando que es la verde jade esa mezcla que vieron y la que están viendo que estoy aplicando trae la concha nácar como pueden ver ahí es del mismo tono y ésta solamente la vamos a estar aplicando en el área de punta para darle así como un brillo o un como se dice una apariencia así como de encapsular algo aquí vamos a empezar a encapsular y aquí vamos a estar difuminando hacia los lados y hacia punta muy bien aplanando muy bien perdón con la hacer con la punta del pincel para ir sellando las áreas y cada perlita que vayamos poniendo después de esta perlita hay como pueden ver yo estoy desapareciendo la lo que viene siendo la partidura o la división de la perlita para para proseguir a aplicar una más en área de cutícula ahí como pueden ver yo puse el dedo 45 para que la misma gravedad me ayude a que la perla de acrílico no corra hacia la cutícula sino que corra hacia la punta y así no tengamos el problema de levantamiento prematuro también hay que seguirla muy bien con la punta del pincel para que así no se nos desprendan las uñas tan rápido o tengamos algún tipo de levantamiento ahora aquí vamos a aplicar otra en área de punta y la vamos a difuminar hacia área de cutícula como pueden ver este diseño es muy muy cortito pero la verdad queda muy bonito y son unas uñas muy vendibles aquí a continuación les voy a mostrar lo que viene siendo la pintura acrílica con la que vamos a estar trabajando algunos trazos unos trazos que es color blanco y es de la marca fantasy neos les muestro también el puntero que voy a estar utilizando y el pincel de las cerdas muy livianitas pero largas vamos a comenzar haciendo un trazo en área de sonrisa solamente hacer una rayita así como tipo cebra pero no es cebra la vamos a estar haciendo de ambos lados y procediendo de eso vamos a hacer tres rayitas de cada lado ahí como pueden ver van dos de cada lado y voy a hacer otras otra de cada lado para así formar como un tipo abanico bueno aquí vamos a pasar a lo del puntero vamos a poner algunos puntos para darle un poquito más de vista al diseño lo vamos a poner alrededor de toda la sonrisa de mayor a menor puntito de tamaño después les voy a estar mostrando lo que viene siendo la resina que yo uso que es esta la de deken es muy buena resina y la verdad es muy muy buena les mostré también el palillo de cera que yo hice o que yo decoré y aquí voy a estar poniendo lo que viene siendo la resina para seguir con lo siguiente que es poner las piedritas los cristales voy a poner este grandecito en área de de cutícula al centro y alrededor le estaré poniendo algunos en número 5 pues bueno chicas les agradezco por ver todos mis diseños mis vídeos muchas gracias y este suscríbanse al canal si no estás suscrito o si andas pasando por aquí te invito a que te suscribas deja tu comentario o tu like si te ha gustado el diseño y aquí les muestro lo que viene siendo el gel que utilizo para aquellas que me preguntan aquí está este lo vamos a aplicar de área de cutícula hacia punta uniformemente sellando faldones y punta y podría casi estoy terminando lo que viene siendo el vídeo ya solamente aplicó gel meto lámpara por tres minutos porque si tienes mi lámpara es de 32 o 36 watts entonces tengo que ponerla por tres minutos aquí es el resultado final como pueden ver están muy bonitas muy muy bonitas las uñas espero que se la realicen si las realizan compartan melas y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar soy su amigo divo neos y nos vemos hasta un próximo vídeo chayito